Confirmado. Habrá película de la viuda negra. Scarlett Johansson tiene un nuevo guionista para elaborar el guión de la viuda negra. Marvel tiene muchas películas en proceso. Se especula de la segunda parte de Doctor Strange, Black Panther, entre otras. Pero una de las películas que más se piensa que tendrá una película en solitario es Viuda Negra. Un personaje que lleva acompañándonos casi desde el principio. Los fans llevan pidiendo este proyecto por años. Y ahora que Marvel ha decidido apostar por un vertiente femenino, tal es el caso de Capitana Marvel. Era el momento perfecto para una cinta en solitario del personaje interpretado por Scarlett Johansson. Ya sabemos su título provisional, su director e incluso su clasificación. El libreto inicial de la película fue escrito por Jack Schaefer, guionista de Capitana Marvel y de la serie Visión y Bruja Escarlata. Pero este no convenció 100% al equipo ni a Scarlett Johansson, que es la encargada de traer al proyecto un nuevo nombre. Aún no se sabe de qué irá la película, pero se rumorea con fuerza que será una precuela del personaje. Lo que no sabemos es si Marvel usará su infalible técnica de rejuvenecimiento o no. Si te gustó este video, suscríbete a este canal y dale like. Nos vemos pronto para un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!